Bienvenidos a Conociéndonos. Yo soy Norma Quirós y hoy tenemos como invitado especial a Julio González. Pásale Julio, bienvenido. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Adelante, toma asiento. Muchas gracias. Y bueno amigos de Cajete Noticias, pues hoy tenemos un gran invitado. A lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, ya lo ubican. Pero para todos los que no, pláticanos Julio. Primero, ¿cómo estás? Y pues, ¿quién es Julio? Vamos a conocerte. Bueno, nuevamente, muchas gracias Norma. Julio González, ese es mi nombre. Julio González Bonilla, mi nombre completo. Yo soy del municipio de Tepatlasco de Hidalgo. Sí, aquí juntito. Aquí somos vecinos muy cercanos. Yo vengo de una familia, somos seis, cuatro hermanos, únicamente hombres, no hubo mujeres en la familia. Órale. Mi papá y mi mamá, lamentablemente mi papá ya falleció, ya únicamente nos quedan a mi mamá. Y esa es la familia González Bonilla. Ese es este, somos los seis miembros y yo tengo cinco hijos, tengo cuatro hijas y un hijo. O sea, ahí fue al revés. Ahí fue al revés, sí, sí. Ahí cambió la ecuación. Sí. Y mi hijo es el mayor, ya va a terminar la universidad. Tengo otra hija que ya va a entrar a la universidad también. No, ya está en la universidad. O sea, ya están grandotes todos. Ya, ya, ya. La más chiquita tiene 12 años. Sí. Y las otras dos están en preparatoria. Ok. Y esa es este, esa es mi familia, ¿no? Esa es la familia González Flores. Órale, no, pues, gracias por platicarnos un poquito ahí de tu vida personal. Y, bueno, a lo mejor en esta parte, en la parte laboral, pues, ¿qué ha hecho Julio? ¿A qué se dedica? Nosotros venimos de una familia de comerciantes, desde mis abuelos, bisabuelos, que fueron de otra región, comercializaban carbón. Ok. Mi bisabuelo. Sí. Que era de otro municipio, y te voy a mentir si te digo qué municipio es porque no lo recuerdo. Ok. Este, pero, ellos, este, vinieron y se asentaron en Tepatlasco. Sí. Ahí es donde nace la parte que es, este, de la familia. Después ya viene mi abuelo, justo, este, González, que él fue campesino. Él fue campesino. Sí, fue campesino, sí. Este, mi padre, en sus inicios, también fue campesino, pero después, por azares del destino, emigró a Estados Unidos, regresó, y fue como dos, tres veces a Estados Unidos, hasta que finalmente, en una asociación con su hermano, emprendieron, este, las importaciones. Desde 1985, ya la empresa va a cumplir casi 40 años. Ajá. Y ahí es donde nacemos, nacemos, este, como empresarios nosotros. Yo, este, empecé a trabajar con mi papá, después ya me hice socio de él. Sí. Y incursionamos en el comercio, en el negocio de las importaciones. Yo cuando tenía 22 años, más o menos, fuiste mi primer viaje a Europa, a Turquía, en específico. ¿En serio? Y a Alemania. Ajá. A gestionar la distribución de líneas de cocina de dos empresas, una alemana y otra turca. Pero, ¿tú cuando fuiste, o sea, fuiste solo, alguien te dijo, es por aquí, es por allá, te orientaron, o tú llegaste y dijiste, yo no sé, pero yo tengo que regresar con el negocio ya. Bueno. Cerrado. No, este, hoy día, la tecnología, pues ya encuentras todo en Google, ¿no? Bueno, ahorita, ¿no? Ahorita sí, ya. Sí, ya es más fácil. Y hasta le dice al teléfono, oye, busco esta empresa y ya te va a decir dónde está, ¿no? Sí, hasta te lleva. Exactamente. Pero antes, lo que teníamos que hacer es ir a las expos. Sí, sí, sí. Entonces, a estas empresas las conocí en una expo de Chicago. Órale. Y ahí es donde... O sea, tú viajaste desde que todo empezó, por decirlo así. Yo solo, ya como desde los, solo comercialmente, desde los 21 años. Ajá. Y ahí es donde yo conocí a estas empresas, platicando con ellas. Les dije, yo me gustaría visitarlos. Y yo, sí, ¿cómo no? Bueno, ahí ya me dieron las referencias. Sí. Las tarjetas y todo. Y así es como ya fui. Pero ya fui solo, sin que nadie me llevara o algún traductor, ¿no? Solo. Sí, claro, porque también como la cuestión está del idioma y todo esto, pero sí aplicaste esa de que, como dicen, ¿no? Que preguntando si llega a Roma o a París. Sí, sí, sí. Pues el chiste es que tú llegaste hasta allá y ya de ahí fue como a la fecha que pues seguiste en este, en este ámbito. Tuvimos diferentes, no, hemos incursionado en diferentes, este, ramas, negocios. Ahí, digo, esa es la, la empresa familiar que aún sigue, este, con mis hermanos. Sí. Ahí tenemos ahorita, ya no tenemos esa gama amplia de productos, ya únicamente tenemos una línea de 10 productos que distribuimos a nivel nacional. Ok, ya lo tienen como más delimitado, ¿no? Ya más especializado. Sí. Se podría decir. Ahorita ya además representamos una empresa coreana, somos representantes aquí en México. Órale. Y tenemos ya nuestras líneas de productos que nosotros fabricamos en China. O sea, ya fabrican. Sí, ahí en China fabricamos nuestros productos, nuestras marcas, nuestra línea, nuestras especificaciones. O sea, entonces ya creció bastante, ¿no? Pero sigues viviendo aquí, ahora sí que, en vecino con nosotros o cómo? Como, en el caso, en el caso de mi padre, él le tocó en su inicio estar viajando. Después yo ya entré a lo que era viajar e ir a comercializar o, este, las compras de, de los productos. Entonces, a él le tocaba viajar mucho y ahora yo me toca. Ahorita ya está más consolidado, ya la lleva un poquito más relax. Sí, más relax, sí. Pero con los otros negocios que hemos, este, emprendido, pues sí me toca estar viajando. Ahí, este, antes viajaba yo tres, cuatro veces a China. Todavía hasta... ¿Al año? Al año, al año. Ah, yo a su, qué bárbaro, ajá. ¿Al año? Sí. Pero ya te repito, como nos estamos especializando, ya tenemos tres líneas, ya únicamente es por correo electrónico o mensajes o teléfono. Y así es como llevamos el negocio, ese negocio en este sitio. ¿Y qué fue como lo más extraordinario que llegaste a ver en alguno de esos viajes? O sea, que hayas dicho, esto me impresionó de esta cultura o de este lugar y que a lo mejor te gustaría como... Han sido varias. ...ponerlo como en práctica, ya es en tu casa o de dónde eres. Sí. Han sido varias las experiencias que he recogido a lo largo ya de estos años. Pero una que me llamó mucho la atención y es una anécdota que siempre, siempre comparto porque me llamó mucho la atención, este, del país de Sri Lanka. Que no tengo idea de dónde está, por dónde está. Bueno, ubícanos para empezar. Sri Lanka es una isla que está al sur de la India y es una isla muy pequeña pero con una población de casi 60 millones. La isla del norte a sur nada más son 100 kilómetros. Ok. O sea, no es... De aquí a Ciudad de México son 140 kilómetros. Bueno, de aquí de Acajete probablemente 150. Sí. Ajá. Pero imagínate, o sea, esa isla nada más son 100 kilómetros. ¿Y cuántas personas dices que hay? 60 millones. ¿Y qué onda? ¿Dormían uno encima del otro? No, no, no. Eso era como ir en el metro, ¿no? Yo creo así como todo el tiempo. ¿Cómo fue ahí? No, sí está saturado la capital que es Colombo. Sí. Pero yo llego, fue un viaje de 24 horas. Es el más largo que me ha tocado en mi vida. 24 horas me la metí en avión. Ajá, en avión. Y se supone que en avión es más rápido, ¿no? Ajá. O sea, tú saliste de día, pasaron un chorro de horas y bajaste del avión y tú, ¿es de día todavía o cuántos días han pasado acá casi? Todo fue de noche. Ok. Ajá. O sea, siempre estuvimos, bueno, de acuerdo al tiempo. Ok. Siempre estuvo oscuro. Y lo que te impactó de ahí fue como el número de la población o algún hábito que tuvieron o el orden que tenían a pesar de eso. Lo que me impactó fue su educación. El tesoro más importante de la familia sí es la economía. Sí. Pero lo que atesoran más a ellos es la educación. Entre más títulos universitarios, más posgrados, maestrías, doctorados, posgrados, tengan, tengan, es como la representación de la familia. Eso es lo que vale la familia. Ok. Y entonces, ahí lo que yo aprendí es que la licenciatura es como si fuera nuestra secundaria para nosotros. En México. Ajá, en México. O sea, que es básico. Sí. Lo mínimo que tienes que hacer es licenciado. Una licenciatura o una ingeniería. Sí. Pero como va subiendo, ya la maestría, el doctorado, es como resalta más el tesoro de la familia. Ok. Y obviamente supongo que allá pues sí es remunerado, se ve un nivel de estudios. O no. O solamente es el... No, no, no. De que, ay, qué padre. Y ya. No, no, no. No está también remunerado. Entonces, en eso estamos como que igual. Más o menos. Ah. Y de lo que aprendí de ese país. Sí. Es que es el mayor exportador. Somos su cliente número uno, México. Sí. De canela. Ellos son un... No sé si sea el mayor... El país con mayor exportación de canela. Pero México sí es el mayor consumidor de canela en el mundo. Ah, ok. Entonces, digamos que eso es... Digamos que tú lo analizaste hasta... O lo comprendiste, ¿no? Hasta esa vez que tuviste la oportunidad de conocer hasta el otro lado de allá. Del mundo. Y ahora que... De todo lo que tú has visto durante todos estos años y las experiencias, porque supongo que tienes aún muchísimo más, ¿cómo te gustaría, pues, ahora aplicarlo a algún proyecto actual que tengas, no? Porque, como dices, pues, van cambiando. Pues, dependiendo de las necesidades que tú vas viendo, percibiendo, ¿cómo te gustaría ahora aplicarlo en un proyecto para...? A mí me gustaría ver... O lo es lo que estoy... Y de hecho, esta mañana fui a eso. Ok. Hoy estuve en una escuela. Sí. Yo estuve... Estudié hasta tercer año en la escuela Nicolás Bravo de mi municipio, en Tecpatlasco. Ok. Por este esfuerzo de mi padre, pues, después, mi cuarto año, ya me llevó a la ciudad a estudiar, la ciudad de Puebla. De ahí brincamos, y ahorita regresamos a lo que yo te quiero comentar. Sí. De ahí, por su trabajo, nos llevan a Estados Unidos a vivir, y ahí estudiamos. Ahí yo aprendí inglés, este... creo que estoy fluido en el idioma, así como el español. Y ahí estuve la preparatoria, hasta la preparatoria, y de ahí yo me regresé a México a estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Ok. Y ya de ahí, pues... ¿Ahí qué estudiaste? Ahí estudié economía. Ah, sí, como que todo fue relacionado a lo que habías experimentado, ¿no? Así es. En el negocio familiar. Sí. Y ahorita, ¿qué viene para Juli? Bueno, te regreso a lo que te estaba diciendo y a la anécdota del país de qué aprendí. Sí. O sea, yo me quedó muy clavado el tema de la educación. De la educación. Y ahorita que salimos a otros países, pues, veo cómo, por ejemplo, Corea le invirtió mucho a su educación, y Corea es una potencia ahorita. O sea, tenemos empresas representativas como Samsung, como los automotrices, y muchas más que ya son liderazgos que hay en el mundo por parte de ellos, ¿no? Claro. Pero le invirtieron a la educación. Sí. O sea, le apostaron a la educación. Y a eso es lo que voy. Que yo vi ese ejemplo de este país tan chiquito, que cómo se aplican para estudiar. Y luego, el ejemplo de este de Corea, entonces yo se me quedó eso. Y ahorita, yo lo que yo, esta mañana que estuve en esta escuela, es porque fuimos en representación de la familia, porque ya traíamos esa inquietud desde la pandemia. Y fuimos a donar, vamos a donar un centro de cómputo para esta escuela. Le vamos a donar 30 computadoras. Sí. Vamos a armar todo lo que es el salón. Todo lo que necesiten, lo van a adecuar. Lo vamos a adecuar para que estos niños, o los niños de esta escuela, sean un ejemplo. Porque platicando con el director, me dijo, antes teníamos no muchas máquinas, pero sí se notó la diferencia de que venía un maestro de computación y más o menos les enseñaba lo básico a los niños, niñas y niños. Y cuando brincaban a la secundaria, o ya pasaban a la secundaria, se veía la diferencia. Que estos niños ya llevaban los cimientos, los fundamentos de la tecnología, y los otros niños que no lo tenían, pues se notaba la desventaja. Claro, sí. Entonces yo creo, este, cerramente en ese tema de que hay que apostar en la educación de los niños, y solamente de esa manera, a lo mejor en 15 o 18 años, vamos a ver el brinco cualitativo de la sociedad. ¿Por qué? Porque le estamos apostando a la educación, y yo le estoy apostando en el sentido de la tecnología. Porque ahorita, como dijimos, ¿cómo le hacías para llegar? Bueno, había de otra forma, ¿no? Hoy día es, este, una app, hoy ya no necesitas hablar, ya no necesitas ser políclota. Sí. Y hay una aplicación. Sí, de hecho. Que al instante le hablas en español y te lo va a traducir en chino. Ajá, y ya no haces así con tus dedos. Sí. Y es lo que hago en China. Sí, sí, ¿por qué? Donde, la ciudad, una de, o creo que la ciudad, mi ciudad preferida del mundo, es Shanghái. Ok. Me encanta la ciudad. Sí. Y ahí es una ciudad donde, es como si fuera Ciudad de México, pero mucho más grande, pero casi todo el mundo habla inglés. Entonces ahí no te pierdes, no hay falla. Sí, no hay así de que, ay, no, ya, ya valió mi traductor de Google, ya me traicionó o algo así. Pero te vas a las ciudades, al centro de China. Sí. Como sería la China rural. Ay, sí, está cañón. Ay, sí, si no hablas chino, ni a la esquina llegas. ¿En serio? Sí, no, está complicado. Yo me tocó ir a una ciudad donde ni siquiera las tarjetas americanas o mexicanas las agarraban. Tenía que ser una tarjeta china. Sí. ¿Y ahí cómo la hiciste? Bueno, ahí sí llevé un traductor, ahí sí me acompañó un traductor y ya, él tuvo que pasar su tarjeta y así es como nos hospedaban. Sí, se movían. Sí, sí, ahí en el... Pero sí, no sé si te ha tocado ver películas chinas, pero así como que las viejitas. Ajá. Y veías el, cómo es, las ciudades chinas y así me tocó verlas. Como que no ha pasado el tiempo aquí. Pero eso era una parte. Sí. Pero ya al recorrer la ciudad, te lo juro que no eran menos de 100 edificios que se estaban construyendo. Sí, entonces lo viste como que muy en sus inicios, muy en su desarrollo. Que, bueno, esto más o menos como en qué año lo viste. Este lo vi en el 2015. En el 2015. Y ya cuando tú regresas, porque pues siempre has estado como en esta cuestión del desarrollo, ¿no? De donde tú eres. Y muy aparte de la educación y todo eso, ¿hay algún otro como aspecto que te inquiete de tu comunidad? Que dijera, ¿sabes qué? Yo he visto tantos lugares que a mí me gustaría que tal vez esto fuera diferente o me gustaría aportar de esta otra forma. Sí. Aparte de la educación. Bueno, como lo digo, gracias, nos ha tocado viajar. Pues ves muchas cosas que te gustaría traer o que la gente del municipio hiciese, ¿no? Sí. Y pues no nos vamos lejos, ¿eh? Aquí los pueblos mágicos del país. Sí. Te das cuenta que en un momento fueron pueblos también. Fueron municipios pequeños, pero hubo educación por parte de las personas o alguien que inculcó, ¿sabes qué? Tiene que estar limpio el municipio, ¿no? De entrada. Sí. Es nuestra casa. En mi caso, Tepatlasco, es mi casa. Y lo que uno quiere en su casa, pues es que esté limpio, ¿no? Sí. Y eso es lo que a mí me gustaría de entrada ver. Ajá. En mi municipio, que estuviera verde completamente. O sea, árboles, flores, este, no únicamente el color del concreto, el color del tabique, el color del bloc, que es lo único que vemos. Yo, este, hago la reseña de cuando vivía mi abuela, hace muchos años. Sí. Y yo veía que las calles del municipio no estaban pavimentadas. De niño yo me acuerdo. Ok. No estaban pavimentadas y los domingos yo veía como las vecinas y también mi abuelita salían con una escoba de varas a barrer, a barrer las calles. De tierra. De tierra. De tierra. Juntaban las piedritas, las separaban y se veía limpio. Y hoy día. Que ya está pavimentado. Que ya está pavimentado. No, 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 no puede ser. Sí, claro. Y supuestamente que tenemos ya más educación, ¿no? Ya somos más civilizados. Que se supone que es como más fácil, ¿no? Ahora. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría ver a título personal, ver mi municipio limpio, verde. Sí. Que tuviera, este, flores, este, o por lo menos, este, que se vea. Una mejor vista, ¿no? Una mejor. Para su desarrollo. Sí. Y, por ejemplo, para todos los que quisieran ver, pues, en todos estos proyectos que tú nos platicas, que actualmente estás colaborando, aportando, dónde te pueden buscar o cómo te pueden encontrar en redes sociales para que, pues, ellos sigan igual, pues, más pendientes, ¿no? A lo mejor aquí, como dices, somos vecinos, pero, pues, tus vecinos más cercanos, que si tienen igual alguna inquietud y, pues, tú puedas ahí colaborar, pues, ya se pondrán de acuerdo. En nuestras redes sociales, ahí, este, tenemos, este, en Facebook y en, este, Instagram, Julio González en Facebook y Julio González Bon en Instagram. Ok. Ahí nos pueden encontrar. Ahí, este, tenemos los perfiles, tenemos página oficial, entonces, ahí, información que siempre estamos compartiendo también. ¿En tu página oficial está tu foto, está algún logo? Está mi foto. Ok. Este, del logo, no, no lo subimos, pero yo participé, este, hace años. Ok. Sí. En una campaña política. Bueno, hace muchísimo más, empecé como joven a involucrarme. Sí. En este tema. Ahí, este, hemos apoyado diferentes personas. Sí. Y yo, en el 2013 participé. En, no, no fue un éxito nuestra campaña, pero, pues, no nos fue mal, quedamos en segundo lugar ahí. Ajá, o sea, no estuvieron lejos. No estuvimos lejos de ahí. Sí, sí, sí. Y ahí hemos seguido caminando. Entonces, en el partido que yo, este, por el cual fui abanderado, me deslindé desde ese momento y lo que hicimos del grupo de personas que nos acompañaron en esa ocasión, creamos un, este, un, una agrupación, este, política sin bandera. Ok. Sin bandera. Sí. Entonces, yo lo, este, lo que, dije, bueno, pues, mi grupo o el grupo de nosotros se va a llamar el grupo dragón. Y entonces tenemos un dragoncito como logotipo. Ese no lo metemos a la página porque. Sí, sí, sí. No queremos que digan, ahora ya está en este partido, ¿no? Quiero que se quede independiente. Ajá. Y ese grupo. ¿Y por qué un dragón? Ah, bueno, y, este, es lo que siempre me preguntan y la gente siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué el dragón? Sí, claro, ¿no? Y luego dicen, pues, que, que ya es, este, mi dios y que ya, este, es al que ha idolatrado. Y digo, no, 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 este, no, no tiene nada que ver, simplemente. Que como me identifico o conocí ya la parte, o parte de la cultura china, yo nací en el año del dragón. Ah. Cuando yo nací, era el año del dragón. Sí. Y coincidentemente, este año, es el año del dragón. O sea, para los que quieren que sus hijos sean dragones, este año. Pero ya, para que no tardarlas que en noviembre y ya. Exactamente. Sí. Entonces, por eso es el, le pusimos el grupo dragón. Sí. Porque yo nací en ese año. En ese año. Y es el año del dragón. Y este año es el año del dragón. No, pues sí, ay, qué bueno que lo aprovechaste y así igual a los demás no se les olvida. Pues mire, todo se va alineando. Sí. ¿No? Y ahí ahorita es, por eso es este, tenemos esa agrupación. Ajá. Y hemos ya participado con diferentes, este, partidos políticos, pero sin que nos involucremos o ya soy parte de este o soy parte de este. No, no, no. Seguimos siendo este, un grupo apolítico que no está relacionado con algún grupo. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias, Julio. No sé si hay algo más que nos quieras compartir, algo con lo cual te quieras despedir de todos los que te están viendo. Pues, mira, nosotros seguimos en la, en la cuestión empresarial. Yo te digo que seguimos, este, con la, es importaciones, pero ahora ya estamos en las exportaciones. Entonces, ya estamos exportando y primeramente, Dios, este, ya vamos a cerrar otro trato donde vamos a empezar a exportar a Medio Oriente. Ahí con este, con un amigo que conocí, nos hicimos buenos amigos. Sí. Él es del Medio Oriente. Órale. Y, este, por eso me dice, se vino a vivir a México y ahí por eso lo conocí. Ajá, sí. Entonces, este, por, azares del destino lo conocí. Sí, sí, sí. Y ya después agarramos, hicimos click. Ajá. Y a él me dice, pues, vamos, de hecho, ahorita, este, quedamos que a lo mejor en el mes de, de marzo nos vamos a, a Dubái, porque ya tenemos una empresa, ya está, este, armada y todo. Y entonces vamos a ver, este, qué, qué necesitamos, permisos y todo, porque lo que les interesa a ellos es tanto vegetales como carne. Ok, entonces ahí vas a seguir, digamos que, en tu tema, en lo propio, por ejemplo, por decirlo así, o sea, en tu, en tu trabajo habitual y, pues, ya posteriormente en tu localidad, en las, en las actividades de aquí. Sí, ahí tenemos, este, ahorita ya me parto porque tengo muchas actividades. Ah, porque digo, ¿cómo que vas a ir a Chindi? Y luego regresas aquí a las escuelas, entonces, si lo ven en todas partes, pues, ya saben que anda corriendo. Sí. Pero, pues, para eso, qué bueno que ya mencionaste cómo te encuentran en redes, por si quieren platicar contigo, o tienes ahí alguna idea también como sobre, pues, mejorar, ¿no?, el entorno del cual, pues, tú también ahí. Y ahí lo que me gusta es, este, la retroalimentación, porque yo tengo una visión, ¿no?, pero somos X número de personas, bueno, en mi municipio somos 20 mil. Sí. De acuerdo al Inegi, éramos 18 mil, pero el incremento, ahí andamos como en 20 mil. Este, entonces, a veces, ahorita, hay muchos jóvenes que ya están estudiando, o ya han salido también al extranjero a estudiar, y tienen otras ideas. Sí. Tienen otra forma de pensar, y ahí es donde me identifico con ellos. Y te gustaría escucharlos, ¿no?, también. Y me gustaría escucharlos, ya, para que me retroalimenten, y a lo mejor tienen una mejor idea. Sí. ¿No? Sí, pues, sí, puede ser, porque, como dices, no son las cosas igual como antes, pero, pues, lo importante es irse actualizando, ir sumando, no importa como desde qué trinchera estemos, ¿no? Claro, así es. Pues, perfecto, Julio, pues, muchas gracias por hoy platicarnos. No, 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 muchas gracias aquí por la plática. Un poquito, porque, de verdad, ¿qué? Es, es muy, este, envolvente este tema, pero, bueno, como ya lo dijimos, como lo encuentran en redes sociales, y, pues, eso fue todo por el episodio de hoy en Conociéndonos. Hoy estuvimos con... Julio González. Y yo soy Norma Quirós, y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.